Mi triste corazón Mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Y yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar Pepe Gómez Junior Reis Unión 82 A mi triste corazón Quise explicarle Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar No se detendrá No se detendrá Muchoanta Si quieres No se detendrá No se detendrá Y mi corazón Y el amor ặc